Hallar la razón aritmética y geométrica de estos números. A ver, empezamos primero con la razón aritmética. ¿Cómo se halla? Restando, ¿verdad? Acá le pones aritmética. Vamos a restar. Así, en ese orden, sería 11 doceavos menos 5 sextos. Para restar fracciones, multiplicamos en diagonal, ¿de acuerdo? Primero, esta diagonal, 6 por 11, 66. Baja el menos, ahora 12 por 5, 60. Y ahora los de abajo, 12 por 6, sería 72. Arriba la resta, queda 6, abajo 72. Y ahora, mitad y mitad, porque se puede simplificar. Siempre que se pueda, se simplifica. A ver, 6, la mitad es 3, abajo la mitad es 36. Ahora, ambos se pueden entre 3. Entonces, 3 entre 3, 1, 36 entre 3, 12. Así que quedó un doceavo. Esta, entonces, sería la razón aritmética. Ahora, ¿qué falta? La razón geométrica. A ver, por acá. La razón geométrica. Se haya dividiendo en ese mismo orden, 11 doceavos entre, ¿de acuerdo? Acá vamos a colocar entre y acá 5 sextos. ¿Cómo se resuelve esto? Se multiplican los extremos, 11 por 6. Mientras, lo voy a dejar así indicado. Y ahora, los del medio, 12 por 5. Como están con multiplicación, a ver, algunos de arriba y algunos de abajo que se simplifique. Sí, acá, ¿verdad? Mitad de 6, 3 y mitad de 12, 6. Mitad ya no tienen, pero sí entre 3. O sea, tercia. 6 entre 3, 2 y 3 entre 3, 1. Como ya no se puede simplificar más, vemos que quedó arriba 11 por 1, 11. ¿Qué quedó debajo? 2 por 5, 10. Entonces, acá está la razón geométrica. Y listo. Ahí termina. Ya hemos hallado ambos. Y listo. Y listo. Gracias.